Música Muy buenas comunidades de youtube aquí Darkos al micrófono un nuevo deck profile Y hoy les traigo el mazo Skull Servant que vieron en la exhibición del día anterior Así que vamos con el mazo, el mazo consta de 23 monstruos, 12 hechizos y 5 trampas La mayoría de las cartas son para miliar todos los Skull Servant del mazo Así que empezando con los monstruos, tenemos 3 Skull Servant vainilla Tienen que ir si o si, al igual que los 3 reyes de los Skull Servants Este monstruo gana mil puntos de ataque por cada monstruo Skull Servant en nuestro cementerio Y todos los monstruos esqueletos que podemos ver en el cementerio se tratan como Skull Servant Así que por cada uno van a ganar mil, tendrían un máximo de 12 mil puntos de ataque Además que cuando esta carta es destruida en cualquier posición del juego, o sea en cualquier lado del campo O por ejemplo mío, puedo remover un Skull Servant para invocarlo Esto tiene mucha sinergia hacia el Skull Servant porque podemos destruirlo Y luego vamos a poder invocarlo Jugamos también 3 Skye Prince, o sea el Príncipe de los Muertos Como le querían decir y yo le digo al Príncipe Esta carta cuando es mandada al cementerio de cualquier forma Podemos mandar un Skull Servant y un Lady of Witch de nuestro mazo o mano a nuestro cementerio Además otro efecto es que si robamos 2 monstruos Skull Servant y este monstruo Podemos invocar un Rey de los esqueletos de nuestro mazo Bien Esta carta en el cementerio se trata como Skull Servant Tiene que ir 3 de este monstruo porque es un acelerador de cementerio Ya sabéis que este mazo depende de los monstruos que hay en el cementerio Así que jugamos muchas cartas que nos dejen mandar monstruos a nuestro cementerio Bien También jugamos 3 Wymer Esta carta también en el cementerio se trata como un Skull Servant Y puedes activar uno de estos 2 efectos descartando esta carta Uno es seleccionar un Skull Servant o un Wymer de nuestro cementerio Y regresarlo al... digo de nuestra remunición y regresarlo al cementerio Perdóneme Y la otra es seleccionar un Lady of Witch o un Rey de nuestro cementerio Digo de nuestra remunición Perdóneme de uno E invocarlo de forma especial Esta carta normalmente la queremos tener hermanos Si ya está en nuestro cementerio por una u otra razón Eh... ya no hay más que hacer Y si nos sale una mano muerta normalmente lo vamos a setear para defensa O los Skull Servant vainilla normalmente lo seteamos Jugamos 3 Porque necesitamos la mayor cantidad de Skull Servant Básicamente en el cementerio Y también jugamos 3 Lady of Witch Esta carta en el cementerio se trata como un Skull Servant Si esta carta está boca arriba Los monstruos zombies de nivel 3 o menor Excepto Lady of Witch No pueden ser destruidos por batalla Y se nos han afectado por hechizo trampa Cuando ya tenemos 2 Reyes Descartando el Wymer Podemos invocar a esta en posición de defensa Ya que aguanta 2.200 Así que un monstruo ya difícil de sacarse Entonces ahí ya vamos a tener 2 Reyes Con 3.000 de ataque más o menos Defendidos de hechizos, trampa y destrucción por batalla Esas serían los monstruos Servant que jugamos Jugamos 3 Kuribandis Indiscutiblemente esta carta tiene que ir Es un monte de nivel 3 Así que nos sirve para hacer exit Y cualquier cosa este monstruo La Enfis cuando fue invocado normal Podemos excavar las 5 primeras Le seleccionamos un hechizo Le agregamos a la mano Y toda la demanda en cementerio La mejor situación de que esa escabada tenga un White Princess Porque ahí vamos a matar muchos más monstruos Kuribandis es una carta que tiene que ir en este mazo Ya que nos deja tener cementerio Jugamos un Mezuki No basta más que uno para este mazo Ya que normalmente no invocamos mucho Normalmente invocamos al rey de los Skull Servant De nuestro cementerio Dark Graffer tiene que ir Su efecto es descartar una Y mandar un monstruo dark de nuestro Descartar uno de nuestra mano Y mandar un dark de nuestro mazo Nota la opción de partir turno 1 haciendo esto Como Graffer descartamos White Princess Demandamos White Princess Mandamos 6 Indiscutiblemente es una forma muy buena De partir al duelo Ya que tenemos ya de por si Un rey de los Skull Servant Con 3000 de ataque Ya casi en juego Y jugamos obviamente 3 Laila Son 3 Tifones Y además Milian 3 cartas del mazo al final del turno Muy bien Son los 23 monstruos Vamos con los hechizos Jugamos a uno Un Burial from the Dimensional Different Dimension Esta carta si la tenemos en mano Y podemos jugar un Skull Set Un rey Con el efecto White Princess Ya es una buena jugada ¿Por qué? Esta carta selecciona Hasta 3 monstruos removidos del juego Y lo regresa a sus cementerios Apropiados Ahora Si invocamos al rey Con el efecto White Princess Lo cual son 3 exactamente Los podemos recuperar al cementerio Entonces el rey ya tendrá Un bono de 3000 de base Muy bien Polich Burial Para mandar al rey O al príncipe Dependiendo cual queramos 1 for 1 Es otra carta 1 Que tenemos el mazo Seleccionando una carta monstruo En nuestra mano La mandamos al cementerio E invocamos un monstruo Nivel 1 nuestro mazo Imagínate tener White Princess O mandarlo al cementerio O jugar al Skull Servant Ya tendrá 1000 Mandar otros 2 Para tener 3000 Y dependiendo Si partiste bien el duelo Tendrá unos 1000 extra Muy bien Ahora vamos con los hechizos a 3 Jugamos 3 Creatures Swap Esta carta indiscretamente buena Todos saben lo que hace Ahora Lo que hacemos normalmente Es que el oponente Tenga un monstruo Nosotros tengamos el rey Lo intercambiamos Atacamos al rey Efecto el rey Lo invocamos especial Atacamos Ese es un combo básico Que normalmente se hace con el mazo Normalmente te controla en el rey Porque se anda Oh tiene 7000 Bien Normalmente no se sabe Cómo jugarle este mazo Jugamos 3 Tifones Así que con las Lailas Son 6 Y jugamos Libros de la Vida Esta carta selecciona Un zombie en nuestro cementerio Y uno nuestro Un monstruo del oponente Invocamos especial El primero Y el segundo lo removemos Así que primero Nos quita molestes de los cementerios Y segundo Podemos invocar un rey Sin activar el efecto del príncipe Si es que lo humillamos Y de las trampas Jugamos a 2 2 Aleteos del Fénix Esta carta descartando una mano Selecciona una carta de nuestro oponente Y la regresamos al tope Normalmente si hacemos también Cambio de algadura Regresamos al rey Al tope nuestro mazo Lo topdequeamos Y lo invocamos Muy bien Y obviamente tenemos que jugar 3 Nests Tests Needlebug Nests Esta carta Descarta las 5 primeras cartas Del mazo al cementerio Básicamente Así que partir con esta Y un Curie Bandit Es instantáneamente Un duelo Muy muy bien partido Ahora vamos con el extra Que empezando con los de rango 4 Juego Doner Magician Exiton Night Número 50 Black Sheik of Corn Gagaga Cowboy Castles Sky Blaster Musketer Y Número 60 101 Silent Honor Arc Este monstruo es para montarlo Encima de cualquier monstruo De rango 3 A rango 1 Exiton Night Para limpiar Campo número 50 Para responder a un 101 A un 7 Miners Etcétera Gagaga Cowboy Para rematar el duelo Si nos faltan daños Castles Para ser compulsor Y cualquier carta Digamos Vanity 6 Que está activa Números Números 101 Bueno no es Vanity Me creo que tiene que ser No si Una carta de Vanity Bueno da lo mismo Y 101 Para sacarnos molestias De monstruos Si no tenemos el castles Y no queremos castarlo En el instante De rango 3 Jugamos Mecha Keep Engineer Ghost Trick Alucard Zen Miners Y Leviair De Sea Dragon Este es para hacer stall Este es para sacar cartas boca abajo Este también es para hacer stall Y este es para invocar Montos removidos De nivel 4 menor De Montos removidos De nivel 4 menor O sea lo mismo O sea puede invocar Un Skull Ser Que esté removido O algo así De rango 1 Jugamos Slaket Magician Número 39 Utopia Roots Ghost Trick Dulanhal Y Baby Tyra Este es para hacer stall Este monstruo No sé por qué Está pero Lo hubiera sacado Por otro Ghost Trick Dulanhal Que me faltó Ghost Trick Dulanhal Para sacar la mitad Para partir el daño A la mitad Digo para partir el ataque A la mitad De los monstruos De los oponentes Que nos estén atacando Y Baby Tyra Que es la sorpresa Este mazo Lo que hace es que Durante el Minecraft 1 Tú puedes aglomerar Un material de esta carta Y hacer que un nivel 1 Ataque directo Así que vamos a hacer Que nuestro rey Ataque directo Con 5000 puntos de ataque Y un Syncro Goyo Guardian En realidad este monstruo Puede ser cualquiera Podemos jugar una fusión Un Raymon Neos Que en mi caso Que es uno de mis monstruos favoritos ¿Por qué Goyo Guardian? Porque no usamos No usamos Usamos Maxi Lo único que existe Que es famoso Este Este Y en alguno de los casos Este O este No jugaba más que 4 Así que No creo que sea Gran problema Jugar un Syncro así Para completar los 15 Y decir No, no Estoy jugando un mazo Un mazo común Un mazo común Ahí con Goyo Guardian Así que quiero ir a verlo Ahí un juego ¿Ven? Bueno Eso ha llegado todo Otro juego en contra Y suscribirse Denle like al video Esto ha sido Darkos En un nuevo video Para Latin Yu Yu Esto ha sido todo Adiós